¡Bienvenidos y bienvenidas al veredicto de Nada nos detiene Moda Circular! Con este campeonato, el G100 junto a París, Puma y BCI buscan destacar a aquellos emprendimientos que están generando un impacto positivo en la región para ayudarlos a dar el gran salto. 1.494 emprendimientos postularon para llegar a esta gran final de Nada nos detiene Moda Circular 2023. ¡Suerte a Guaman Autor! Feju, Recicla tu Pesca y Patch Concept. Hoy día vinimos a la Municipalidad porque la entrega de la Copa Mauricio Ruso. La Copa Mauricio Ruso fue un popó a los ganadores de todos los campeonatos del año 2023 y en el cual el ganador que tuvo fue de la Municipalidad de Niñoa. Y es por eso que hoy día estamos acá para entregar de manera conmemorativa la Copa Mauricio Ruso para que la tenga durante todo este año acá en la Municipalidad. Nosotros tenemos una comuna que es increíblemente dinámica, activa, diversa y que recibamos la Copa hoy día tiene que ver con eso, ¿no? Los emprendedores nos están constantemente empujando a hacer más. Esto es un orgullo para nosotros, no solamente desde el desarrollo y el acompañamiento que hemos realizado a través de este levantamiento de tremendas y tremendos emprendedores en la comuna y que nosotros como Municipalidad estemos recibiendo esta Copa nos parece fantástico. Ha sido muy importante para nosotros el tema de la red de emprendedores porque con la mayoría hemos logrado generar colaboraciones con los que salieron finalistas de la Copa Mauricio Ruso. Tenemos colaboración, tenemos ahora por ejemplo una pizza con salmón ahumado que viene de Osorno. Tenemos envíos a Antofagasta que hay emprendedores que nos están pidiendo. Así que esto ha sido increíble, ha sido un super punch, mucho más de lo que esperábamos. Vamos a estar muy comprometidos porque la queremos mantener acá a Junior el próximo año. Le deseamos mucho éxito, no solamente a Pan Family, que hoy día lo hemos transformado en un negocio que ha crecido, que ha crecido en cantidad de gente que trabaja con ellos, en espacios, a los que están llegando, sino que a todos los emprendedores de G100 que sabemos que tienen historias de vida increíbles y mucho trabajo y mucho esfuerzo que se ve reflejado en los productos y servicios que entregan. Bueno, hemos llegado al momento más esperado de este encuentro. Lo primero es felicitarlos porque eligieron un camino que no es fácil, eligieron emprender. Les queremos agradecer la confianza en el G100 y en este nada nos detiene y nosotros queremos decirles que también confiamos en ustedes y en cada uno y en sus proyectos. Déjenme recordarles a ustedes que por haber llegado a esta instancia, cada uno de ustedes ya recibió o recibirá un millón de pesos y que el que se quede con el premio va a sumar nueve más para enterar los diez millones del ganador de este nada nos detiene. También cada uno de ustedes va a recibir una mentoría individual de los miembros del G100. Sáquenle lustre, sáquenle jugo a esa experiencia. Además, durante un año van a poder usar una plataforma que se llama Fintelligence, que también los va a ayudar a desarrollar las ideas. Vamos a darles ahora un breve feedback. Fernanda, dos comentarios centrales. Lo primero es que creemos que tomaste un problema real de tu comunidad y lo estás trabajando de manera colaborativa y que tienes un espacio de mejora en términos de pensar más ambiciosamente y ver cómo vas a poder escalar esta idea que nos planteaste y este negocio que ya están dando. Priscila y Diego, comentarles que estamos todos de acuerdo que trajeron un negocio que está descrito robustamente en todos sus pasos y en toda la cadena de valor. Felicitaciones por eso. Escuchamos en el pitch de ustedes que sus esfuerzos están fundamentalmente orientados al marketing y creemos que pueden aprovechar mucho la mentoría en la medida en que traigan los recursos que eventualmente reciban hacia darle una mirada sostenible. Fabián, la pandemia nos dio vuelta a todo. Tú lo viste como una oportunidad. De todas maneras, sentimos que la mentoría también te va a servir profundamente para reflexionar qué va a pasar con tu negocio cuando el ciclo de la moda vuelva a cambiar. Y entonces, sin más, vamos a anunciar el ganador. Fernanda, se va el premio a Juan Fernández. Felicitaciones. ¡Bravo! Eso no puedo creer, ¿verdad? Espero poder llorar. Muchas gracias, muchas gracias. Esta oportunidad, de verdad, va a ser muy bien aprovechada. No saben el equipo y la comunidad que hay detrás. Este es un problema real. La gente acá lo evidencia. No tengo más palabras. Muchas gracias. ¡Felicidades! Felicitaciones a Feju Recicla tu Pesca. Ha ganado 10 millones de pesos para su emprendimiento, además de la mentoría del G100. Hola, Brian. Hola, Carlos. En Puma, a través de un proceso que llamamos Garment to Garment, utilizamos viejas camisetas para transformarlas en nuevos productos y así reiniciar el ciclo utilizando los materiales que ya están en los usos. De esa forma, buscamos reducir nuestros residuos y tener una producción circular. ¿Sabías que Puma fue una de las primeras empresas en medir su huella en medio ambiental? En lo que en su momento llamamos Environmental Panel. Eso ocurrió en mayo del 2011. Puma ya pensaba en nuestro planeta. Ahora lo que viene es Benport 25. En Puma tenemos una estrategia de sustentabilidad para el año 2025 que llamamos Temple 25. Son 10 áreas en las cuales nosotros queremos prestarle especiales importantes. Agua y aire, biodiversidad, circularidad, clima, derechos humanos, plásticos y océanos, productos, salario y justo, salud y seguridad y químicos. Por eso estamos aquí en Nada Nos Detiene. Porque al igual que ustedes, emprendedores de moda circular, en Puma creemos en la sustentabilidad. Pero Guaman Autor y Patch Concept no se van con las manos vacías. Cada emprendimiento se lleva un millón de pesos y la mentoría del G100. Nosotros estamos muy agradecidos de haber sido parte de los elegidos de una gran cantidad de emprendedores que postularon para esta moda circular. La verdad que ha sido un trayecto, como tú bien dices, duro, difícil, pero con mucho aprendizaje de por medio, con mucho esfuerzo. Esta instancia para nosotros ha sido esencial. Estos canales para impulsar a marcas emergentes nacionales nos parece espectacular. Estamos muy agradecidos de participar. Igual me sumo las palabras. Muy agradecido de la instancia. La verdad es que el camino del emprendimiento es bien solitario, es bien difícil, entonces llegar hasta este lugar la verdad es que uno mira para atrás y dice bueno, vale la pena ver todo el sacrificio que se hizo y puta que felicidad y que alegría. Entonces estoy súper contento y muy agradecido. Bueno, felicitarte Fernanda a ti y también a ustedes acá. Creo que aquí es muy importante que tomen no solamente el premio en dinero, sino que las mentorías y todo lo que viene envuelto en esto, todo lo que es la comunidad. Siéntanse ganadores y hacia adelante, porque los tres emprendimientos son realmente espectaculares. Así que felicitaciones también a todos ustedes. Muchas gracias. Nacimos en 1900, fuimos los primeros y hoy somos los únicos que nos mantenemos solo en Chile. Nuestra tierra, única marca retail 100% local. Estamos contigo. Te queremos en nuestras tiendas y en parís.cl. Elige identidad, elige local, elige París.